hola buenos días chicas y chicos bonito lindo domingo hoy es domingo y mi esposo ya hizo misa mi mamá mi mamá anda bien bañadita ahorita se ha desayunado una manacata este y nos vamos a alistar yo también vamos a desayunar una manacata de camote para los que no saben que es manacata nosotros al camote con leche le hicimos manacata y a la a la calabaza también le damos también le decimos ah bájale mira también le decimos este manacata despensen las las ojeras las lagañas lo greñudo pero ahorita me voy a poner bella de nuevamente ahorita me voy a alistar me voy a bañar y este vamos a salir porque mi esposo quiere hacer algunas compras para que vaya a méxico que ya también se le está llegando su día para irse a méxico y este y puede ir a hacer unas compras de ahí nos vamos a ir a comer a la hora de la comida pero que es comida y después nos vamos a ir a hacer esas compras no sé que van a comprar que siempre a veces le lleva algunos regalitos a su mamá sus hermanos quiere ir a checar a checar qué es lo que lo que hay y yo también quiero ver a ver al andar checando como los vestidos de a ver qué tipo de vestido uso para el día de la de los 15 de lupita pues voy a aprovechar ya que vamos a andar allá y es lo que tenemos planeado hacer el día de hoy chicas espero que tengan un lindo día y espero que se queden con nosotros en este blog pero que les guste lo que les vayamos a compartir el día de hoy chicas y chicos de ellos y bellas estamos muy muy bien bendito dios gracias a dios y les cuento que ya el vecinito ya viene no sé ya está yo pero yo pienso que ya viene de este lado de la frontera ya viene a lo mejor llega en la noche no sé a ver el chiste es que ya lo van a estar mirando pronto pronto lo van a estar mirando y pues la tristeza es que la vecinita se nos va la tristeza es que mi mamá se nos va y pues hay como nos quedamos acostumbradas a ella después voy a volver de vuelta es mi tristeza cuando mi madre se me va que me quedo bien acostumbrada bueno hasta la lunita está acostumbrada y ya me querido miren miren ahí el pie de ella verdad que sí mi amor verdad que sí mi chiquita mi chiquita mi chiquita preciosa y pues es ay perdón como que de un gran destorno y pues es en la tristeza de que se va contentos porque ya ya viene mi papá y y triste es porque pues ya se me ya se me va a pelar mi mamá ya se me va a ir y ahí no pues si me quedé bien acostumbrada lupita también todos yo creo que nos quedamos acostumbrados ahí es que la verdad chicas yo 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 soy muy feliz con mi mamá yo soy muy muy feliz con mi mamá yo donde quieran con mamá yo sigue anda mi mamá que no ande medio mundo yo mientras ande mi mamá yo conmigo yo como siempre si fuera todo el tiempo todo el tiempo así cuando estaba desde que desde que estaba soltera desde que está sola siempre así andaba con ella siempre conmigo y mamá siempre yo no soy de muchas amigas yo para que les voy si no soy de tener que demasiadas amigas que amigas por aquí ya mi esposo se está bañando con las amigas les salgo con las amigas no yo no soy yo con mi mamá les digo que mi mamá es mi amiga mi mejor amiga yo y siempre que está aquí conmigo cuando vivíamos juntas pues con más ganas porque pues estaba conmigo juntas y y ahorita cuando viene y me visita a veces que me do una semana a veces dos semanas y ahorita que ya tenía buen rato conmigo que pues mire ya ven que mi papá estaba aquí y se fue como quien dice se fue casi ni duró allá y ya la semana se fue mi papá y se volvió a venir pues imagínense ya cuánto tiempo todo uno se acostumbra siempre siempre me duran cada que vienen me duran ya hace una semana dos semanas o en este tiempo cuando el esposo se va a méxico ya se viene conmigo pero pero éste pues resulta que ya lupita ya no va a ir ya no va a ir a méxico y pues éste ya pues ya se va a quedar bonita conmigo y entonces éste sí cuando yo me quedo sola ella me la traigo y yo también me venía contigo y sí y nos acompañábamos siempre no va a ir se arrepintió no dice que siempre no que este gracias a dios pudimos arreglarlo del boleto y éste y pues yo la verdad no la si no ya no tiene deseos de ir no 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 quiero que vaya porque ahorita dicen que está muy hay mucha este enfermedad y todo eso y la verdad este eso es lo que a mí me como que me da miedo y decir que cierren las fronteras y mi esposo pues yo mi esposo no lo puedo detener porque pues él yo entiendo que él tiene su mamá tiene a su mamá y tiene a sus hermanos y pues toda la familia nada más el único que está aquí pues la verdad él tiene ganas de ver a su familia yo lo entiendo más a su mamá este y pues ahorita que esté en vida su mamá pues es mejor que aproveche ahorita que esté en vida porque ya cuando cuando ya no están con unos unos se arrepiente pude haber ido y no y pues yo él no 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 lo puede tener pues yo nomás con la bendición de dios que le vaya bien y que lo cuide y lo proteja ya y este pues la verdad también se queda triste porque él le gusta cuando lupita va con ella con él él le gusta porque con que se siente acompañado como que se siente que no sé yo yo me fijo que cuando él cuando va mi hija él se siente como contento cuando él y ella va todavía cuando íbamos a alcanzar el boleto dice tan seguras pues lo que tenía no quería no lo puedo hacer a fuerza y aparte pues no la verdad que es que ahorita como de la quinceañera no hay como ya que me esté ayudando y todo que los ensayos todavía y pues no la verdad que no pensamos pero ese fue mi error mío no el de ella fue el error mío que realmente este año no podía ir y pero pues ni modo pero lo importante como les digo es que se pudo arreglar lo del boleto y pues no se perdió es lo importante que no se perdió el boleto y este y pues ya ya será otro día que ella aparte miren a ella le dan miedo los aviones yo no sé por qué miren y no sé por qué razón no pudo ir pero pero Dios solo Dios lo sabe Dios lo sabe que ella tenía estas ganas de la noche a la mañana dijo que no y este y y al por alguna razón Dios tiene su plan porque las planes de Dios son perfectos y uno no renegar de ella y por alguna razón no quiso que ella fuera alguna razón no ella no 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 está permitiendo que ella vaya porque ella le tiene un miedo a los aviones es su pánico nunca se ha subido y dice que no quiere subirse nunca ella prefiere ir en vas las otras veces que ella fue se fue en vas y ella dice que prefiere irse en vas y así es chicas así es la historia que les cuento así que voy a dejar de hablar porque mamá está haciendo su oración y luego dicen pues que que no la dejo hacer la oración que es de mala educación y a lo mejor sí este dejen dejen ya este yo me voy a hacer mis camotitos y nos vemos más al rato les voy a mostrar lo que vayamos a hacer y ahí disculpen la cara las hojeras las las gañas y todo lo que traiga la mojera no sé qué más me vayan a ver pero ahorita como les digo me voy a poner linda y bella ahorita me ven la nueva cara ok chicas pues ya venimos acá en camino ya con la carita prestada ya venimos con la carita prestada ligera no creo que nos echamos más de la cuenta no ni les sé si me hago fui como que lo que traía pero ando comodita para caminar a andar a gusto este buenos días caballero buenos días buenos días buenos días como amanecieron como que nos pusimos de acuerdo y ahora los dos traíamos rojo miren se trae rojo y yo trae rojo ya se está sintiendo la navidad estamos en el mes navideño y acá está mi mamá miren está bien contenta porque ya viene su viejito ya le dieron ya le dieron noticias de él así que ya mañana lo va a tener aquí en la casa como amanecieron todos al rato nos echamos una en vivo si pero porque hoy no hubo video pues al rato nos echamos una en vivo lo que vengamos y este y acá viene Lupita saludos Lupita hola chicas y por nosotros ya vamos de gira chicas es que les contaba que mi esposo anda comprando algunas cosillas para llevarse a México para llevar regalitos a su familia y él quiere ir allá a una tienda que le gusta ir que la marcha a él le gusta mucho esa tienda a la Burlington a la Burlington digo a todos ahora vamos a ir hasta la Macy's allá el mall a ver para ver si hay vestidos para ir checando también ya que vamos a ir ya que vamos a ir allá el pueblo a la ciudad grande pues ya aprovechar ya que nunca vinemos porque la verdad nosotros no somos de venir al mall casi nunca vengo yo rara la vez y pues aprovechar todo matar todos muchos pájaros de un tiro ya que vinimos para acá ya que hicimos el propósito de venir para acá y así chicas primero yo creo que vamos a almorzar y después vamos a hacer las tiendas a hacer es el shopping entonces ahorita nos miramos nos estamos mirando no se vayan siéntense agárrense una sillita bien cómoda en un sofá en la cama chicas y de panza ahí miren en la televisión de panza me las imagino ay no me las imagino allá bien tiradas de panza mirando los los videos ay yo así estoy a veces estoy tirada de panza cuando miro algunos videos de algunas youtubers y así me pongo yo de panza como alma dice que se siente chifar y si ah para las personas que me estuvieron preguntando por la comadre ya está mucho mejor ya ya se le quitó dicen que otro día amaneció y amaneció igual y se echó unas pastillas y santo remedio como si no hubiera tenido nada así que ya está bien muchas gracias muchas gracias para las personas que que preguntaron por ella en vez y le pegamos si y así es chicas pues nos miramos nos estamos mirando para las personas que me han estado preguntando por el chilito de la birria se los voy a o después en otro video se les voy a mostrar como es que se hace el chilito de birria ya una vez se los he compartido en otros videos pero no sé si se han fijado o si no se han notado pero ustedes quieren que se los diga punto por punto los chiles todo como se hace después en otro video se los voy a estar mostrando chicas y no les contesté a todas porque fueron muchos los mensajes que me hicieron la misma pregunta por eso no les contesté a ninguna no vayan a pensar que porque soy grosera por eso ahorita ya se les estoy les estoy este diciendo les estoy diciendo les estoy diciendo dice don Victor y este y si pues ya saben pronto les haré cuando ahora que tengan nuevamente ganas de mi receta de pollo les voy a mostrar como se hace ok ah y el atolito también porque pues también dicen que les den la receta del atolito el atolito blanco y ya después les voy a hacer esa idea que mi mamá lo estaba haciendo y les hubiera mostrado pero pues se nos pasó el tren se nos fue el tren y no no pensamos ni ella ni yo pensamos en hacerle la recetita para que le hubieran hecho la receta de doña de doña como se llama del atolito blanco y le salió riquísimo ella le sale riquisísimo si nos lo bebimos está bien bien bueno a muchas personas no les gusta pero a mi me encanta ese atolito blanco la verdad ya voy a estar haciendo más seguido porque está bien bueno el atolito blanco así que nos estamos mirando chicas chicas y chicos porque hay hombres y mujeres aquí así que espero que todas tengan un bonito día que se la pasen bien este y al mal tipo hay que darle buena carne chicas sé que es difícil pero pues hay que hay que ver la vida la vida continúa nos vemos más al ratito nuestra comida del día de hoy aprovecho lo que está aprovecho aquí miren un rico delicioso y nutritivo menudo miren con todo el pedito aprovecho a más está rico hasta el agua hasta el agua hasta el agua se la salí mira que bonitas esas cositas miren ese santa cruzito que bonito mira ese me gusta ese de atrás está bonito ahora curiosito mira ahora como también de la costa ajá ¿el qué? allá está el baño por allá por donde están las puertas yo voy a ir para acá de este lado yo todos los colitos de navidad norequitos de navidad miren estos de campanitas qué bonito de santa vejen chico las pestañas estas bonitas bonitas me gusta dos dólares no se enfoca bien están en 2 dólares y a ver cuál otro son bonitas un mensaje más santa deje de agarrar un rímel porque Lupita todos me los agarra los rímel? a ver, buscame lo que sea contra el agua se dice el barco mira qué bonito bien bonitos miren hay mucha decoración este me gusta me han hecho mucha decoración que estuvieran en solo mira este en solo así para usarlo para ese morado mira para que cuando hago uñas este lo he visto en las home goods también mira este todo lo de la navidad qué bonito cuadro de la navidad mira las plantitas mira las plantitas mira las plantitas mira las plantitas las plantitas las plantas son los y adiós Tiene una vez esquerosa Ahora fíjate, fíjate cuándo cuestan estas loquitas Con mi papá y ti Fíjate cuándo cuestan esto Estas moraditas, me parece ¿Esto? Allá está colgando creo Cuarenta Cuarenta Todos los juguetes para los niños, fíjate Mira la sillita Lupita Lupita ¿Qué? ¿Lupita? ¿Qué? ¿Qué? ¿Nada, tú? Anda, tú por los juguetes Por los juguetes ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pues ya, ya me quité todo Todo, todo el tilibriqui que trae encima Menos la pintura Y aquí mi cuarto está, miren Destendido, todo tilibricudo también Patas para arriba Que así es cuando uno sale Ahora no, ahora me levanté Y la verdad que no hice nada cuando me levanté Dejé todo, ni la cama atendí Nada, los chicheros Por donde quiera Así que, todo está Patas para arriba Y este Y Pues ya voy a despedir el vlog chicas Les hicimos el en vivo ese rato, lo que terminamos Y me puse un ratito ahí con mi mamá Porque fui a bañar a Lunita Y pues ya, ya dije Lupita Vente bien mi hija, vamos a editar el video Pues ahorita voy a empezar a editar un video con Lupita Para que mañana tengan Videito nuevo Y pues me despido chicas, me despido Me despido, que estén bien Muy bien, gracias a todos Y que pasen Una linda noche Un bonito día O no sé, que no me estén mirando El chiste es que estén bien Que tengan un bonito día Que Dios y tú me los bendiga Y gracias, gracias a todos Que están llegando a nuestro canal Bendiciones y un fuerte abrazo para todos Gracias, bye